Imágenes vemos justamente de una demostración de yujitsu japonés, una técnica ancestral que ha servido a estos jóvenes, en particular también al instructor de este dojo, Cobra K, que está ubicado en la cuadra 8 de la avenida Riva Güero, en el Agostino, para, como usted señalaba, compañeros, capturar a un delincuente que el día viernes tuvo la osadía de ingresar justamente a este lugar donde habían varios chicos, varios menores, entrenando. Justamente estamos con Anthony Salazar, que nos va a contar lo que sucedió. ¿Cómo estás, Anthony? Tú eres instructor de este dojo, Cobra K, para que hagas la aclaración, y ese día tú estabas al lado justamente con los chicos acá entrenando, ¿no? Sí, estábamos entrenando con los chicos y de repente el individuo ingresa a la academia. Estaba mi esposa ahí con mis hijos y dos mamitas más, y un alumno que hace dos días, él le quiso robar. Y mi esposa me dice, Anthony, tiene un cuchillo, y yo estaba dando clase de volteo, y mi hermano me dice, profe, él dice que me quiso acuchillar hace dos días. ¿Y tú has salido corriendo detrás de ti? Salí detrás de él, y al momento mis alumnos me siguieron. ¿Qué ha pasado? ¿Tú lograste reducirlo en compañía de tus, acá, algunos de tus alumnos? De mis alumnos, pero primero tuve que desarmarlo, le golpeé la parte de la muñeca, un punto llamado intestino grueso 6. Apóyame, por favor. A ver, justamente acá, Anthony, va a mostrar. ¿Qué ocurrió exactamente, no? A ver. El ladrón estaba con el cuchillo. Lamentablemente, vino un serrónico que no está capacitado en el distrito, y se paró acá. Si el ladrón hubiera hecho esto con el cuchillo, le cortaba el cuello y se moría. Lo que hice, cuando estuvo ahí, salí en diagonal, y como practicamos el bokeh, a la muñeca, el intestino grueso 6. Soltó el arma, después de tener punto nervioso, le metí en la cabeza, solté el bokeh, me fue de brazo, Brandon igual, hicimos palanca. Al llevarlo al piso, es donde lo comenzamos a reducir, pero hace un nudo de garami. Como se estaba moviendo, presionamos un punto llamado TR-17, que está atrás en la oreja. Disculpenme, por favor, y genera ese dolor. Solo presionando, disculpenme otra vez. Eso te inmoviliza, inmediatamente. Sí, te crea paráxis. Son 10 segundos a 5 segundos que no vas a poder reaccionar o moverte. Si no, se sigue metiendo presión. Ahora, acompáñame, hay un problema básico, Pedro Lora, que es la inseguridad en esta zona, ¿no? Pese a que ustedes están acá... Lamentablemente, ahorita, la opción es zona roja. Claro. Lora, este entrenamiento, en este caso a ustedes en particular, realmente les ha servido para enfrentar a este delincuente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las personas pueden hacerlo, arriesgarse a enfrentar a un individuo armado, como en este caso. Tienen que tener experiencia en el entrenamiento y sentirse seguros, ¿no? Porque hay personas que practican artes marciales años, y pasa un tema así, les roban, o no se defiende, no se meten a ayudar. Claro. Además, tú eres instructor de la policía, me contabas. Sí, soy instructor de la Policía Nacional de Perú, y también enseño en la comisaría de acá, de la Agustina. Claro. Y se reportan ingeniería, incidentes de este tipo, lamentablemente. Sí, lamentablemente, todos los días. Claro. Ahora estos chicos, cuéntame, por favor, ellos, cómo es su entrenamiento, cómo llegaron acá, al doble. Algunos de ellos llegaron por el motivo que sufrieron de bullying, otros venían a otras academias, por ejemplo, Joseph de Muay Thai, Rodrigo de Karate, Brandon de Lucha Libre, Justin de Taekwondo. Pero llegaron así porque querían probar algo nuevo. Y comenzaron a probar y se quedaron en el Jiu-Jitsu, ya que es un poco diferente. Ahora, Pedro, Lorena, nos hemos enterado, lamentablemente, que luego que esta persona fue detenida por los chicos, llevada a la comisaría, ahora se encuentra libre. Y el temor, lógicamente, es que este tipo, que es agresivo, que ya tocó antes a otro alumno y a otras personas seguramente, regresa acá, buscando tal vez venganza. ¿Qué es lo que pides tú, Antonio Andrés? Gracias a Dios nos está apoyando el doctor Richard Soria Fuerte para hacer seguimiento al tema de lo ocurrido, para que no quede impune, como tú dices, atacó a mi alumno, casi atacó a mi esposa, ha atacado a más personas, pero por miedo no denuncian. Estamos esperando que lo metan preso nuevamente. Claro, no hay que esperar una tragedia, porque las artes marciales son defensivas en este caso. Cuéntame un poco del arte marcial que tú practicas. Yo practico jiu-jitsu japonés. Es un arte diferente a las demás. Nos basamos, por favor, Justin. ¿En qué se basa este arte? En golpear todo lo que son puntos nerviosos. Por ejemplo, acá tenemos un punto, TR-3. Miren sus ojitos, genera dolor. Miren los ojos, disculpame. Genera dolor. Otros puntos, TR-17, disculpame. Genera dolor. Creamos paráxis unos 5 a 10 segundos para podernos defender. Trazamos todo lo que son golpes, patadas, rodillas. La idea es tener tiempo para huir, no dártelas de héroe decisión. Nosotros acabamos con golpes. Claro, claro. Pero, Risa Lorena, Anthony, finalmente dice, la idea es tener una técnica defensiva, no atacar al rival, no enfrentarse justamente a una persona armada, que lógicamente uno va a correr el riesgo de salir lastimado. Claro, tiene que tener experiencia para poder defenderse, y no todos se pueden arriesgar, ¿no? Así es. Muy importante lo que nos dice el profesor Anthony Salazar, un hombre joven, un hombre de familia, como nos ha contado. Esperamos que la policía le pueda brindar, al menos por unos días, por unas semanas también, alguna protección, que puedan ir a su local, lo puedan visitar en su casa. Es importante que estos delincuentes sepan que el profesor Anthony no está solo. Lo que él ha hecho no ha sido algo para exhibirse, para llamar la atención. Reaccionó dentro del temor que tuvo por su esposa, sus hijos, sus clientas, las mamás de estos chicos. Han reaccionado, han capturado a un delincuente que lamentablemente hoy está libre, pero hay que brindarle todo el apoyo a él, y queremos agradecer que los haya recibido en su doy. Y hay que entender, por cierto, a partir del nombre Cobra Kai, que es esta nueva serie inspirada en Karate Kid, ¿no? Todos recordamos, ¿no? Encerar y pulir. Bueno, Cobra Kai es el nombre de esta academia de Jiu-Jitsu, donde la idea, al final, para todos nuestros hijos que puedan practicar artes marciales, es darles herramientas para tener mayor confianza en sí mismos, mayor amor propio. Muchos luchan con el bullying, como bien cuenta el profesor. Pero la idea no es volvernos vigilantes y andar golpeando a la gente. Pero lamentablemente, como bien dice Pedro, esta ha sido una reacción humana ante el miedo de sentirse atacado y vulnerado en tu centro de trabajo, con tu familia presente, y cómo reacciona, lamentablemente, la justicia regresando a la calle a estas personas. Por eso es que estamos hartos tantas veces. Así es. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al profesor Salazar. Gracias.